Foto, un splas el beso es una de las manifestaciones más íntimas del ser humano. Aunque no es exclusiva de nuestra especie, el sentido emocional y sexual que le damos al acto de compartir un beso es tan misterioso como relevante para nuestra vida cuando se dio el primer beso. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que desde el punto de vista científico un beso puede ser suficiente para determinar si una persona realmente te atrae o no. Foto, un splas piénsalo bien, imagina a un chico que te guste e imagina que lo besas apasionadamente, ahora piensa en alguien más por el que no sientas atracción e imagina que también lo besas. ¿Cuál te parece agradable y cuál no? De acuerdo a Wendy Hill, experta en neurociencia, el beso es una forma de probar a la otra persona. Literalmente, pues al compartir un beso se comparte saliva y en esa saliva va una carga impresionante de hormonas sexuales que impulsan nuestra reproducción. Leer más, como besarlo para que nunca te olvide por lo que si un hombre te besa con pasión y sobre todo con mucha humedad, es porque le pareces realmente atractiva sexualmente y probablemente también sentimentalmente. En este sentido, un buen beso puede ser suficiente para que dos personas se enamoren, los labios son una de las partes más sensibles de nuestro cuerpo, de ahí que el cerebro registre con mayor facilidad un estímulo agradable o desagradable. Cuando besamos estamos poniendo a prueba a la otra persona y a la química que hay entre ambos, si sales con un chico y su primer beso resulta decepcionante e insípido, es hora de buscar a otra persona. Claro que una relación de pareja implica muchas otras cosas que van más allá del sexo, pero recuerda que lo más increíble es cuando se tiene todo el paquete completo, amor, admiración, amistad y atracción. Leer más, que significa que un hombre muerda tus labios al besarte. Puedes estar con alguien que sea bueno pero con quien no compartas una verdadera atracción o puede estar con alguien que te agrade en todas las formas y además te haga sentir una revolución de reacciones en tu cuerpo. Yo preferiría la segunda, si tu pareja no suele besarte o sientes que los besos que se dan son simples y sin verdadera conexión, entonces es probable que estés al lado de alguien que sienta cariño por ti pero que no sienta una verdadera atracción sexual hacia ti. Así que presta atención a los besos que tu chico te da y descubrirás lo que realmente siente, besos, relaciones de pareja, sexualidad femenina, cómo besa un hombre enamorado.